Hoy es el 29 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Que es una versión moderna, no es una traducción tan exacta como otras versiones, como la Reina Valera. Pero es lenguaje más popular para que se entienda mejor. Y en el DAB Español variamos de versiones para tener una variedad. Segundo de Samuel, 14.1 hasta el 15.21. Joab, hijo de Zeruiah, sabía que re echaba mucho de menos a Absalón. Así que mandó traer de Tecoa a una mujer muy astuta que allí vivía. Le dijo, Finge que estás de duelo y vístete de luto y no te eches perfume, pues debes parecer una mujer que durante mucho tiempo ha estado de luto por algún muerto. Luego preséntate ante el rey y repite exactamente lo que te voy a decir. Luego que Joab le dijo lo que tenía que repetir, aquella mujer de Tecoa fue ante el rey. Inclinándose hasta tocar el suelo con la frente en señal de reverencia, le dijo, Dígnese su majestad a ayudarme. ¿Qué te pasa? Le preguntó el rey. Ella respondió, Yo soy viuda. Mi marido ha muerto y dos hijos que tenía esta servidora de su majestad tuvieron una pelea en el campo. Y como no hubo quien los separara, uno de ellos hirió al otro y lo mató. Y ahora todos mis parientes se han puesto en contra mía y quieren que yo les entregue al que mató a su hermano para vengar la muerte del que fue asesinado. Y al mismo tiempo, quitar de en medio al único heredero. Así van a pagar la única brasa que me ha quedado. Y van a dejar a mi marido sin ningún descendiente que lleve su nombre en la tierra. Entonces el rey respondió a la mujer, Vete a tu casa, que yo voy a dar órdenes en favor tuyo. La mujer le contestó, Mi rey y señor, Si alguien ha de cargar con la culpa que seamos yo y mi familia paterna, Pero no su majestad ni su gobierno. Y el rey contestó, Al que te amenace, tráemelo y no volverá a molestarte más. Pero ella insistió, Ruego a su majestad que invoque al Señor su Dios Para que el pariente que quiera vengar la muerte de mi hijo No aumente la destrucción matando a mi otro hijo. El rey afirmó, Te juro por el Señor que no caerá al suelo ni un pelo de la cabeza de tu hijo. Pero la mujer siguió diciendo, Permita a su majestad que esta servidora suya diga tan solo una palabra más. Habla, dijo el rey. Entonces la mujer preguntó, ¿Por qué pues piensa su majestad hacer esto mismo contra el pueblo de Dios? Según lo que su majestad mismo ha dicho, Resulta culpable por no dejar que regrese su hijo desterrado. Es un hecho que todos tenemos que morir. Somos como agua que se derrama en el suelo que no se puede recoger. Sin embargo, Dios no quita la vida a nadie, Sino que pone los medios para que el desterrado no siga alejado de él. Ahora bien, Si yo he venido a decir esto a su majestad, mi señor, Es porque la gente me atemorizó. Por eso decidió esta servidora suya hablar, Por si acaso su majestad aceptaba hacer lo que he pedido. Si su majestad me atiende, Podrá librarme de quien quiere arrancarnos a mi hijo y a mí De esta tierra que pertenece a Dios. Esta servidora suya espera que la respuesta de su majestad la tranquilice, Pues su majestad sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, Igual que un ángel de Dios. Que Dios el Señor quede con su majestad. El rey respondió a la mujer, Te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Hable su majestad, contestó la mujer. Entonces el rey le preguntó, ¿No es verdad que Joab te ha metido en todo esto? Y la mujer contestó, Juro por su majestad que nada hay más cierto que lo que su majestad ha dicho. En efecto, Joab oficial de su majestad es quien me ordenó venir, Y él mismo me dijo todo lo que yo tenía que decir. Pero lo hizo con el deseo de que cambien las cosas. Sin embargo, Su majestad es tan sabio que conoce como un ángel de Dios, Todo lo que ocurre en el país. Como consecuencia de esto, El rey dijo a Joab, Mira, Ya he resuelto este asunto. Ve y haz que regrese el joven al salón. Entonces Joab se inclinó hasta tocar el suelo con la frente en señal de reverencia. Bendijo al rey y le dijo, Hoy he podido ver que cuento con el favor de su majestad, Ya que su majestad ha hecho lo que este servidor suyo le sugirió hacer. En seguida Joab se levantó y fue a Gesur para traer a Absalón a Jerusalén. Pero el rey ordenó que se fuera directamente a su casa y no se presentara ante él. Por tanto, Absalón se fue a su casa sin ver al rey. En todo Israel no había un hombre tan bien parecido como Absalón y tan alabado por ello. De pies a cabeza no tenía defecto alguno. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía cada fin del año, porque le molestaba, sus cabellos pesaban más de dos kilos, según el peso real. Y Absalón tenía tres hijos y una hija llamada Tamar, que era muy hermosa. Durante dos años, Absalón estuvo en Jerusalén sin poder presentarse ante el rey. Así que Absalón pidió a Joab que fuera a visitar al rey de su parte. Pero Joab no quiso ir. Por segunda vez, Absalón le pidió que fuera. Pero Joab tampoco fue. Entonces ordenó a Absalón a sus criados, Miren, el campo de Joab está junto al mío, y lo tiene sembrado de cebada. Vayan y préndanle fuego. Los criados de Absalón fueron y prendieron fuego al campo de Joab, el cual fue inmediatamente a casa de Absalón y le preguntó, ¿Por qué han prendido fuego tus criados a mi campo? Absalón le respondió, Te mandé a decir que viniera aquí para enviarte a ver al rey, y decirle de mi parte que no tuvo objeto que yo me viniera de Gesur, que hubiera sido mejor que me quedara allá. Yo quiero ver al rey, y si soy culpable de algo, que me mate. Entonces Joab fue a ver al rey, y le comunicó lo que decía Absalón, y el rey lo mandó llamar. Y al llegar a Absalón ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. El rey, por su parte, lo recibió con un beso. Capítulo 15 Pasado algún tiempo, Absalón consiguió un carro de combate y caballos, y formó una guardia personal de 50 hombres. Se levantaba temprano y se ponía a la orilla del camino, a la entrada de la ciudad, y a todo el que llegaba para que el rey le hiciera justicia en algún pleito, lo llamaba y le preguntaba de qué ciudad venía. Si alguna persona respondía que era de alguna de las tribus de Israel, Absalón le decía, realmente tu demanda es justa y razonable, pero no hay quien te atienda por parte del rey, y añadía, ojalá yo fuera el juez de este país, para que vinieran a verme todos los que tienen pleitos legales, y yo les hiciera justicia. Además, cuando alguien se acercaba a saludarlo, Absalón le tendía la mano y lo abrazaba y lo besaba. Esto lo hacía con todo israelita que iba a ver al rey para que le hiciera justicia, y así le robaba el corazón a los israelitas. Al cabo de cuatro años, Absalón le dijo al rey, Ruego a su majestad que me permita ir a Hebrón a cumplir la promesa que hice al Señor. Cuando este servidor de su majestad vivía en Gesur, en Siria, prometía al Señor que si él me concedía volver a Jerusalén, yo le rendiría culto. Puedes ir tranquilo, le respondió el rey. Entonces Absalón se fue a Hebrón, Pero al mismo tiempo envió unos mensajeros a toda la tribu de Israel para decirles que, en cuanto escucharan el toque de trompeta, anunciaran que Absalón había sido proclamado rey en Hebrón. Invitó además a doscientas personas de Jerusalén, las cuales fueron con él de buena fe, y sin saber nada del asunto. Así mismo, Absalón mandó llamar a uno de los consejeros de David, llamado Aitofel, el cual vivía en Guiló, su ciudad, para que lo acompañara mientras él ofrecía los sacrificios. De modo que, la conspiración iba tomando fuerza, y seguían aumentando los seguidores de Absalón. Un mensajero fue a decirle a David que los israelitas estaban haciéndose partidarios de Absalón. Entonces David ordenó a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén, huyamos ahora mismo, o no podremos escapar de Absalón. Vamos, dense prisa, no sea que nos alcance y nos cause mucho daño, y mate a filo de espada a todos en la ciudad. Y ellos respondieron al rey, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que su majestad ordene. Así pues, el rey salió acompañado de toda la casa real, dejando solo a diez de su concubina, para que cuidaran del palacio. Y después de haber salido el rey con todos sus acompañantes, se detuvieron en la última casa de la ciudad. A su lado se pusieron todos sus oficiales, mientras que todos los quereteos y peleteos de la guardia real, y los seiscientos jeteos que lo habían seguido desde Gat, desfilaban ante él. En ese momento el rey dijo a Itai, el de Gat, porque has venido tú también con nosotros, es mejor que te vuelvas y te quedes con el nuevo rey, pues al fin y al cabo, tú eres un extranjero desterrado de tu país. Apenas ayer llegaste, y cómo voy a pedirte hoy que vengas con nosotros, si ni yo mismo sé a dónde voy. Es mejor que te vuelvas y te lleves contigo a tus paisanos, que el Señor te bendiga y te acompañe siempre. Y Itai respondió al rey, juro por el Señor y por su majestad, que donde quiera que su majestad se encuentre, sea para vida o para muerte, allí también estará este servidor suyo. Juan 18 del 1 al 24 Arrestan a Jesús Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía, todo lo que le iba a pasar salió y le preguntó, ¿A quién buscan? Ellos le contestaron, A Jesús de Nazaret. Jesús dijo, Yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús le dijo, Yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, ¿A quién buscan? Y ellos repitieron, A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez, Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho, Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, Vuelve a poner la espada en su lugar. Si el padre me da a beber este trago amargo, ¿Acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa con su comandante y los guardianes judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por esto el discípulo, conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, No, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada, diciéndole, ¿Así contesta al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Salmo 119, del 97 al 102 Cuánto amo tu enseñanza. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos son míos para siempre. Me han hecho más sabio que mis enemigos. Entiendo más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus mandatos. Entiendo más que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Y he alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. No me he apartado de tus decretos porque tú eres quien me enseña. Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. De tus preceptos he sacado entendimiento. Por eso odio toda conducta falsa. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Hice un juramento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tus justos decretos. Señor, me siento muy afligido. Dame vida conforme a tu promesa. Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios y enséñame tus decretos. Siempre estoy en peligro de muerte, pero no me olvido de tu enseñanza. Los malvados me ponen trampas, pero no me aparto de tus preceptos. Mi herencia eterna son tus mandatos porque ellos me alegran el corazón. De corazón he decidido practicar tus leyes para siempre y hasta el fin. Proverbios 16, versículos 8 y 9. Vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Bueno, vamos a tocar más el juicio de Jesús mañana. Esta historia de David y Absalón es muy curiosa. Absalón se vengó por la violación de su hermana y huyó y quedó fuera un largo tiempo y Joab usó la astucia y un poco de engaño para convencer a David que darle permiso a Absalón a regresar al país. Absalón regresa, no puede ver a su papá y por fin se molesta y puede al final llegar a ver al rey. Pero lo curioso es que David nunca dijo nada a Absalón en cuanto a lo que había hecho. Vamos a ver que David no era el papá ideal porque Adonías, otro hijo que vamos a ver más adelante dice la Biblia que David nunca lo disciplinaba ni bueno, la verdad es que lo consentía en todo y llegó a ser un problema. Es el caso de Absalón también. Absalón hizo un plan estaba permitiendo que todo el mundo se enamorara de él y él quería ser el rey y David sabía esto porque una vez que David se dio cuenta de que Absalón estaba viviendo en otra ciudad y tenía a otros acompañándolo pero David se fue huyó de inmediato. Para mí es porque él sabía que Absalón tenía algo malo pero no hacía nada. Esto me anima porque David era muy astuto en muchas cosas y siguió a Dios en todo pero no era hombre perfecto. Entonces huye David para salvarse la vida y Absalón va tomando control. Vamos a ver cómo termina la vida de Absalón pronto y una lección muy práctica. Esta vida es corta y a veces buscamos cómo levantarnos a nosotros mismos en vez de humillarnos y caminar con Dios cumpliendo nuestro propósito. Queremos más cosas igual que todos morimos y con qué con qué solamente con una vida de rebeldía o buscar una vida egoísta buscando nuestro propio bien. Oremos gracias Señor por esta historia de Absalón y David aprendemos mucho viendo a David con tantos hijos pero sin ser un padre criándolos en el temor de Dios. Gracias Señor te damos en el nombre de Cristo Jesús que podemos aprender las lecciones. Yo te pido por todos los padres que no consientan a sus hijos más bien que ellos los guían con la sabiduría divina para que lleguen a ser hijos y hijas bien formados en tu reino en el nombre de Cristo Jesús Amén. Bueno hermanos quiero oír sus comentarios y sus peticiones de oración y también sus oraciones por su país por su ciudad por su iglesia por su negocio que llamen para orar el número telefónico en Estados Unidos Canadá y Puerto Rico 877-212-1815 en México 5541-70-7522 y a través de la aplicación Whatsapp el número desde cualquier lado del mundo más 505-8177-3708 en Facebook estamos con el usuario de AVE Español y están disponibles salmos y proverbios todos los días los amamos mucho que Dios los bendiga y hasta el día de mañana caminando yo estaba en la oscuridad y me abrazaste me perdonaste aquí quiero estar sin merecerlo me rescataste vida me das en el calvario todo pagaste yo soy igual en ti está la vida gozo y alegría soy nuevo soy nuevo a tu mundo está vacía ahora tú me guías soy nuevo soy nuevo corra fuerte escondite tu nombre es jesucristo hoy siempre tuyo seré sin merecerlo me rescataste me rescataste vida me das en el calvario todo pagaste yo soy igual en ti está la vida gozo y alegría soy nuevo soy nuevo la tumba está vacía ahora tú me guías soy nuevo soy nuevo soy nuevo oh 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 estaba perdido en tanto pecado pero miré a Jesús y encontré la luz casi merecida ya no hay esclavitud pues encontré tu luz estaba perdido en tanto pecado pero miré a Jesús y encontré la luz casi merecida que cubrió mi vida ya no hay esclavitud pues encontré tu luz oh 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 y me encontró tu luz oh 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 y me encontró tu luz en ti está la vida gozo y alegría soy nuevo soy nuevo la tumba está vacía ahora tú me guías soy nuevo soy nuevo soy nuevo en ti está la vida oh 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 Gracias por ver el video